En declaraciones exclusivas en las Radio 6 AM, en las Televisión, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, dio a conocer algunas modificaciones en su gabinete. Una de ellas, la salida de la Secretaría de Cultura, la Chique Santiago, y la llegada a ese cargo de Catherine Gómez Jiménez. También el mandatario de los barranqueños anunció la salida de la Secretaría de la Mujer de Málgara Sánchez Mármol, y a ese cargo llegaría Diana Estupiñán, conoció en las Noticias. A la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja llega Devinson Gómez y a la Secretaría de Infraestructura, Oscar Contreras. Se confirma la salida de la Secretaría de Educación de Richard Triana.